... Vinimos a ver un poco todo el trabajo de esta biblioteca que con un gesto de dignidad y de patriotismo rechazó una donación proveniente de los fondos buitres que la verdad que tiene un significado bastante profundo porque viendo también como lo necesitan y como necesitan un montón de cosas tiene obviamente otra connotación y vinimos a ver un poco las actividades de la biblioteca nos encontramos con estas aulas del Plan Fines con el Ellas Hacen y con madres que están construyendo el techo de las aulas donde después van a estudiar sus hijos así que la verdad un orgullo estar acá y felicitarlos también a ellos por el laburo que hacen que es importantísimo y gigante Sentimos mucha alegría por cómo se está trabajando en la biblioteca sentimos mucha alegría porque las cooperativistas de Ellas Hacen y de Argentina trabajan son las que están terminando de construir las paredes de poner el techo, las aberturas y son vecinas del barrio, mujeres muy sencillas que se están dignificando con el laburo y que aparte están haciendo que esas paredes vayan a tener un calor, una calidez, un sentido muy 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 especial y también nos emociona profundamente que gente del Estado Nacional como Emanuel que es el Viceministro de Economía lleguen y puedan compartir un mate con nosotros y puedan escuchar nuestras historias y puedan sentir, como decía Emanuel recién que se ha avanzado muchísimo, que estamos contentos de todo lo que se ha avanzado y que también faltan muchas cosas por hacer y que tanto el Estado como las organizaciones sociales tenemos esa responsabilidad de seguir trabajando en lo que falta así que es un día de mucha emoción porque la vida es un poco así lo que se logró, lo que falta, lo que se va avanzando y bueno, nada, nos conmueve enormemente compartir este tiempo tan lindo es un lugar donde la gente sencilla del barrio Perusotti siente que puede salir de su casa, encontrarse con otra gente soñar juntos, proyectar y dignificarse como decía recién una de nuestras amigas es un lugar donde todos pueden decir su palabra y pueden ser escuchados y si tienen un problema podemos pensar entre todos cómo lo solucionamos entonces bueno, básicamente la biblioteca es eso un lugar de encuentro y de transformación social para la gente más sencilla que a lo mejor nunca pensó que su lugar en el mundo iba a ser una biblioteca